Si pudiera hacer que ese fuego se propagara a la zarza... ¡Eso es! Un momento. Oigo gente. ¿Quieres ayuda? Te veo... algo perdido. Ah. Estaba viendo la zona. Aquí no hay nada que ver. Solo una pared. ¿No hay ni siquiera una puerta? No. A no ser que seas una Esir. Aunque si lo fueses lo sabrías. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? ¿En serio? Yo también. Soy Skjölder. Loki. Espera. ¿Sois todos de Midgard? Sí. El... Padre Supremo nos salvó de la desolación. Y nos dejó quedarnos aquí, pero... no entramos ahí. No entras en la ciudad si no sabes magia. Tú no sabrás magia, ¿eh? Algo sé, sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y atraviesas muros? Aún no. Ah. ¿Y no se puede escalar? ¿Eso? ¿Sin aparejos? No. ¿No temes morir? Pues claro. O sea... fíjate. Pero... Odín espera. ¿Conoces al Padre Supremo? Soy como su aprendiz. ¡No! ¡Venga! ¿Qué te he enseñado? No lo sé. ¿Hay más estudiantes? No lo sé. ¿Cuánto estarás? No sabes, ¿vale? Voy a escalar esa pared. ¿Ah? Eso hay que verlo. ¿Necesitas ayuda? Gracias, pero debo ir solo. Ah, no iba a trepar contigo. Puede que le deba la vida a Odín, pero no le debo mi muerte. No es que crea que te vas a caer. Tú... como si no hubiera dicho nada. ¿Ese era Hugin? ¿Tu guía es Hugin? ¿Quién? El cuervo de Odín, ¿sabes? El de Hugin y Munin. Buen día. Aunque... No sé si sabe demasiado sobre escalada. Bueno, Loki, pareces un tío majo. De verdad que espero que no acabes espachurrado. Gracias. ¿Y yo? ¡Eh! ¿Te rindes? Lo entiendo. Eh... ¿Quién quiere morir? No, no. Me voy. Tengo que hacerlo. Solo quería decirte que ha sido un placer conocerte. Ah, sí. Tú también. Totalmente. Estoy contigo. Sabes que no hay que mirar abajo, ¿no? Me gusta mirar abajo. Así veo lo que he avanzado. ¡Hala, sí! Genial. ¿Puedo usarlo? A ver, es un poco irónico como últimas palabras, pero... ¿Qué ha sido eso? Nada. Nada. Te estás luciendo. Nada. No, nada. Vejo. Ah. No, nada. No, nada. Eso es. Es un poco más. No, nada. ¡Tú puedes, Loki! Gracias, Skjolder. Ojalá tengas razón. El templo de Tyr. Ya veo por qué no podía usarlo para venir. ¡Suscríbete al canal! Vale, puedo hacerlo. No pasa nada. Sigue escalando y ya está. ¿A dónde voy ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Oye, Hugin... Supongo que no quieres pasar el rato contándome una historia, ¿no? Ya sabía que ibas a decir eso ¡Auca! ¿Unánima? ¿Aquí arriba? ¡Tura atrás! ¡Auca! ¡Auca! ¡Y Alfa! ¡Auca! ¡Y Alfa! ¡Estiempa! ¡Auka! Sí, ya voy. Hay que bajar la cadena. ¡Estiempa! ¡Estiempa! Me pregunto por qué no puedo oír tus pensamientos. Parecía que Odín era capaz de hacerlo. El de la cabaña eras tú, ¿no? Supongo que tú y tu... hermano. Lo tomaré por un sí. Respira y... ¡Sí! Seguro que ya he pasado la peor parte. ¿O no? ¿Esto... me dejas pasar directamente? ¿Eh? ¿No? Como quieras. ¡Estiempa! 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 ¡Bestialpa! 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 Sí, arriba, lo pillo. Vaya, vale, están conectados. Si al momento tiene sentido, creo, aunque tengo que hacer los dos lados. Vaya, ven. ¡Allá voy! ¡Hecho! ¡Ah! ¡Más fuegos patuos! ¡Esquiarpa! ¡Esquiarpa! Oye, tú vuelas. Yo hago lo que puedo. No veo más atajos. Solo hay que escalar un poco más. O un mucho más. Pero he llegado hasta aquí. Eh, Hugin. ¿Y si te cuento yo una historia? Érase una vez un gigante llamado Loki, que pensó que sería buena idea aceptar la invitación de Odín a Asgard. Así que Odín puso a prueba a Loki, esperando que trepara él solo hasta el muro de Rinsur. Y que hizo lo... ¿Y qué hizo Loki? Siguió escalando. Siguió... Es... Calando. Le dolían los brazos. No sentía los dedos. Le costaba respirar. Pero Loki... Siguió escalando. De un punto... De apoyo... A otro. Todo el camino... Hasta el final. Solo puedo subir. Vale. Venga. Sigue. Venga. No puedo parar ahora. Venga ya. Vale. Vale. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Ya casi estoy. ¿Puedo hacerlo? Hola. Hola. Dime, ¿qué tiene esta enorme pared para que creas que aceptamos visitantes? Porque vengo de parte de Odín. ¿Del Padre Supremo? Genial. ¿Y por qué estás ahí fuera y no dentro? ¿Y si se lo preguntamos? ¿Acabaste? Bien. ¿Qué llevaría a Odín, rey de los Aesir, a que quisiera tratar con alguien como tú? Eso es entre Odín y yo. No se te ocurre nada, ¿verdad? ¿Crees que podrías subirme? No creo que no lo haré. Voy a dejarte caer. No, 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 no. Sí, te dejaré caer, adiós. Espera, espera. Piensa en cuánto se enfadará el Padre Supremo cuando sepa que mataste a su huésped. Loki de los Jotnar. Los Jotnar, ¿enemigos de mi pueblo? Yo no soy tu enemigo. Eso ya lo juzgaré ya. Por aquí, Loki de los Jotnar. Espera, ¿eso es el Jalajorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente. ¡ szynante!